¿Qué es la aplicación práctica de la bioética en el día a día de nuestros centros? Y a veces el día a día no te permite esto, no te permite tener espacios para reflexionar, para plantearse lo que ha dicho, por ejemplo, Margarita en la ponencia anterior, yo me adhiero completamente a todas esas reflexiones, deberíamos hacerlo. Y a veces el día a día nuestro trabajo diario no nos lo permite. Bueno, partir de cómo impregnar, lo de impregnar me suena un poquito como a pintar o a echar alguna pátina en algún sitio. Y quizá es eso lo que solicitan los ponentes, o sea, los organizadores de esta jornada. ¿Cómo ponerle humanidad, cómo ponerle ética a esos protocolos, que es la parte formal de la organización, a la que pertenezcamos, a la mía? Por ejemplo, yo pertenezco a la AMAS, a la Agencia Madrileña de Atención Social, ¿no? Y tenemos nuestros protocolos y nuestras historias. Y esa parte formal, cómo darle forma en el trato humano, en el contacto con el usuario, con el residente, ¿no? Quizá esa sería la pregunta que yo me quiero hacer. Bueno, pero ¿dónde podemos dar esa forma? ¿Dónde empieza la bioética, bajo mi punto de vista? La bioética, y más en este entorno, empieza cuando tenemos la relación con nuestro cliente, ¿no? Nos encontramos dos personas, nos encontramos dos rostros, ¿no? Como se dice en el ámbito. Y hay una persona que necesita ayuda y otra persona que le va a proveer ayuda. En esa relación, esa relación de ayuda es donde yo enmarco la bioética y donde tenemos que construir todas nuestras decisiones, donde tenemos que meter nuestros protocolos, pero dentro de ese protocolo es donde hay que darle esa pátina, esa impregnación de bioética, ¿no? En esta relación quiero que pensemos en la relación que tenemos con nuestros usuarios y si realmente está llena de estos aspectos que yo voy a comentar o no está llena, ¿no? Y a lo mejor, pues, todo es mejorable en esta vida y seguramente todos tenemos mucho que mejorar y tenemos mucho sobre lo que reflexionar, ¿no? Y yo creo que dejaría esa reflexión para vosotros o para ustedes, ¿no? Realmente pensemos en lo que hacemos con nuestros usuarios y si realmente en esa relación, en ese encuentro terapéutico, en esa relación de ayuda, pues, aplicamos el trato que deberíamos aplicar, ¿no? Vamos a reflexionar un poquito sobre ello. Vamos a avanzar. Ahí, me he pasado. Bueno, como decía, aquí están los protocolos, ¿no? Un libro maravilloso, muy bonito. Pero realmente el saber lo que tenemos que hacer asegura la bondad de una acción. ¿Podemos contestar? ¿Piensan ustedes que el saber lo que se tiene que hacer, la formación, la máster en biohéptica, etcétera? Por cierto, por la red Juan Carlos, estoy encantado de venir a la red Juan Carlos. Yo tuve que hacer trabajo, lo puedo demostrar. ¿Eh? Que no se oye. Ah, no se oye, perdonad, perdonad. Bueno, pues eso. Que yo hice trabajo de fin de máster y todas esas historias y tuve que pasar un tribunal. Vale, entonces, el saber asegura la bondad de una acción, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, es algo bastante que se presupone, pero es como el balón en la mili, ¿no? Que se presupone, pero a veces no aparece, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Habría que rescatar un poquito qué es esto de la bondad de una acción, ¿no? Y no entrar en relativismo, ¿no? Por ejemplo, pues podemos saber o sabemos que, y esto es algo conocido porque está muy de moda, ¿no? Que las sujeciones, pues no previenen caídas, pero si uno se mueve por todos los centros, aparte de estar llenas de sujeciones, y bueno, salvando excepciones, por supuesto, y dependiendo de la política de cada centro y todo lo que creamos, cuando preguntas a los profesionales, volviendo a protocolos, te dicen que no, que ponen una sujeción para evitar una caída y, además, con la complicidad, pues, de la familia, de la propia organización, bueno, pues eso, sabemos que las sujeciones hay que usarlas en casos excepcionales y no previenen caídas en nuestro entorno. Estamos en torno a una prevalencia de un 20%, 15%, dependiendo de los centros, ¿no? Se sabe lo que se tiene que hacer, pero, como decía en la pregunta para reflexionar sobre ella, no se le otorga, por el hecho de saberlo, la bondad de una acción. O sea, los profesionales, además de saberlo, tienen que aplicarlo, ¿no? Necesitamos conocimientos, necesitamos actitudes y necesitamos habilidades para aplicarlo. Pues, quizá, en eso es en lo que tendríamos que insistir, ¿no? En esa parte. Entonces, mi propuesta es que necesitamos buenos técnicos, con buenos conocimientos, con buena formación, pero también necesitamos virtuosos, necesitamos virtuosos de la ética. Y crear un virtuoso es más complicado que hacer un buen técnico. Yo siempre que me preguntan, cuando viene una persona nueva, un profesional y tal, dicen, joder, pues es que este sabe mucho y tal, y digo, mira, es que a mí, o sea, está bien que sepas mucho, ¿no? Pero yo casi prefiero que seas buena persona a que sepas mucho, porque el saber se puede adquirir, los conocimientos, las habilidades, como decía antes, se pueden adquirir, pero el hecho de ser buena persona probablemente te haga ser un virtuoso desde el punto de vista ético y te haga aplicar esos protocolos con esa impregnación que dice el título de la conferencia de ética y de humanidad que necesitan nuestros usuarios, porque realmente lo necesitan, porque atendemos a personas frágiles, a personas que necesitan cuidados y, por suerte o por desgracia, han caído en una institución y dependen en gran medida de nosotros. Entonces, en ese sentido, necesitamos, además de ser buenos técnicos, de tener conocimiento, necesitamos estos virtuosos de la ética que yo os propongo, porque si no, todo lo que podamos escribir en un protocolo, pues fijaos lo que puede pasar con ello. Podemos echarlo ahí a la papelera y no nos servirá para nada, si no tenemos buenos virtuosos, ¿no? Y yo apuesto por esta palabra, ¿no? Esta palabra que es muy de peregrino, de la ética de peregrino, ¿no? Que ser profesionales virtuosos y ser profesionales virtuosos es tener un compromiso con el usuario, tener un compromiso con el residente y aplicar el bien por encima de todo. El bien por encima de todo, pero con la libertad del residente de decirme lo que para él es el bien, ¿no? Entonces, ¿qué es un profesional virtuoso? Pues un profesional virtuoso tiene que cumplir tres características bajo mi punto de vista, desde un punto de vista filosófico de esta relación de ayuda, ¿no? Por un lado, hablaba Margarita de esto también, la unicidad, ¿no? Cada ser humano es único, irrepetible y en ese contexto hay que construir esa relación con sus necesidades, con su historia, con sus valores, con su vida y eso es muy importante contemplarlo desde el punto de vista de la relación de ayuda y desde el punto de vista del profesional. Por otro lado, autenticidad. Es decir, la relación entre un profesional y un usuario, bajo mi punto de vista debe ser, como decía Carl Rogers, ¿no? El encuentro entre dos seres humanos. No nos ponemos la capa, la máscara del profesional y yo te voy a decir lo que tienes que hacer, sino que esa autenticidad es la verdadera, bajo mi punto de vista también, la verdadera esencia de la ética y de la relación de ayuda. La verdadera esencia es saber que mi encuentro con esa persona es un encuentro entre dos seres humanos, ¿vale? Entre mis necesidades, que yo las voy a tener como profesional, y entre las tuyas como persona. Y esa es, bajo mi punto de vista, la única relación terapéutica que se puede dar en la relación de cuidado. Y luego, valoración positiva incondicional. Por supuesto, yo no voy a probar todo lo que pierda al paciente o todo lo que cree el paciente, pero no tengo que juzgarle, tengo que apoyarle, tengo que acompañarle, tengo que ir con él. Y yo creo que estas tres características, si tuviera que terminar la charla, yo creo que con que nos quedáramos con estas tres cosas, pues yo ya me iría contento a mi centro, a seguir trabajando, porque es lo que intento yo aplicar en el día a día. No solamente con los usuarios, sino también con los trabajadores, que también son clientes y también son clientes internos y también son seres humanos y también hay un encuentro entre dos seres humanos, y muchas veces de relación de ayuda también. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿por qué apostamos? ¿Por ser jueces? ¿No? ¿Por juzgar a nuestros usuarios? ¿Por ir por la vida de jueces? ¿O por ser aprendices? Mi propuesta, ¿no? Mi propuesta de este profesional virtuoso es que deberíamos ser aprendices, ¿no? Como los niños, ¿no? Deberíamos estar permeables a lo que nos dicen nuestros clientes, estar permeables a lo que dice la literatura científica, estar permeables a lo que dicen nuestros trabajadores. Bueno, y aquí os presento a una usuaria de un centro que se llama Antonia y que nos transmite su experiencia, ¿no? Que nos va a acompañar un poquito en esta charla hasta que termine, ¿no? Aunque Antonia podía comer sola, una auxiliar se acercó y empezó a cortarle el filete. No se preocupe, dijo Antonia, amablemente. No necesito ayuda. A lo que la auxiliar le respondió, no te preocupes, no me importa. Es que no tengo mucha hambre, no me apetece, gracias. Es mi primer día aquí. No pasa nada, cariño, tranquila. Abre la boquita, así, pero no tengo ganas, prefiero ir a mi habitación. A ver, Antonia, si no tienes hambre para la carne, tampoco la tendrás para las natillas. Tu familia va a sufrir mucho cuando se lo contemos. Tú verás, Antonia, resignada, abrió la boca. Bueno, pues aquí Antonia, pues nos dice que a lo mejor, pues podría haber un trato alternativo a esto, ¿no? ¿Qué nos dice este estudio hecho por Interray en 2017 de lo que es calidad de vida para los residentes? Es un estudio bastante potente porque tiene una muestra muy amplia de casi 16.000 usuarios en todo el mundo, en Europa, en los Estados Unidos. Y nos dicen que, desde el punto de vista de la vida personal y de forma muy resumida, dicen que quieren decidir en qué gastar el tiempo. Dicen que quieren decidir qué ropa ponerse, ¿no? ¿Por qué no? Dicen que quieren decidir cuándo irse a la cama, ¿no? Yo me imagino si a mí me obligaran a irme a la cama a la hora que quisiera, no sé, mi pareja o mi madre, pues lo pasaría fatal, ¿no? Ir al exterior cuando quiera, bañarme con la frecuencia que quiera, dentro de limitaciones porque también tenemos usuarios que por ellos no se bañarían nunca. Entonces, bueno, eso ya es un problema de salud pública que también hay que tratar, ¿no? Luego, la vida social, pues ir a los actos religiosos. Es una demanda bastante frecuente, ¿no? De nuestros usuarios. Pasar tiempo con residentes con capacidad cognitiva, ¿no? Ningún hombre es una isla, necesitamos relacionarnos, ¿no? El afecto y oportunidades de relaciones amorosas, ¿no? Como Víctor Fran decía que había tres cosas importantes para dar sentido a la vida, ¿no? Uno era los proyectos que tengamos, otro era el afecto, el cariño y otro era el dolor, el dolor que no se puede evitar, el dolor inevitable, ¿no? Y esos tres aspectos yo creo que son importantes y esta parte de las relaciones del afecto es muy importante y muchas veces nos encontramos a nuestros usuarios con grandes carencias afectivas que las suplen con el personal, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Antonia no es un ejemplo de grandes afectos, ¿no? Hacer cosas nuevas, facilidad para hacer amistad. ¿Y qué le piden al personal? Pues le piden tres cosas, le piden que se interese por las necesidades que tiene, ¿vale? Que son únicas y repetibles, como decíamos antes, que poder tener una conversación amigable en ese planteamiento que yo hacía de encuentro de dos seres humanos, de persona a persona, donde se establece esa relación terapéutica, y el reconocimiento, el conocimiento de la vida del residente, es decir, conocer qué ha sido ese residente, a qué se ha dedicado, todos los aspectos importantes que mejoren la relación. Finalizar con, no sé cómo voy de tiempo, si voy bien o no, con una serie de reglas de oro que a mí me parecen importantes, siglas, bueno, más que de oro de platino, como pone en la diapositiva, pero, pues, que me parecen importantes, ¿no?, para resumir todo esto, ¿no? Yo creo que este profesional virtuoso debe promocionar la dignidad de la persona, pero no dignidad de forma ambigua, sino dignidad reconociendo a la persona, fijar lo que dice este estudio, por ejemplo, que dicen los residentes, un estudio cualitativo, sobre qué consideran que es una persona dentro de este entorno, ¿no? Pues tener capacidad de elección, es decir, ahí tenemos a un cliente que puede elegir, que puede decidir irse a la cama o no irse a la cama, puede decir comer o no comer, vamos a ver, si no me apetece comer, ¿por qué voy a comer? Libertad y autonomía, realizar actividades significativas, muy importante, a veces nos empeñamos en hacer actividades que los residentes no les interesan en absoluto, pues a lo mejor el residente le interesa ir al baile, pues maravilloso, vámonos al baile, ¿no? ¿No? Sensación de utilidad y sentirse valorado y respeto a sus cosas en la parte de la intimidad. Antes hablaba el primer ponente del tema de la intimidad, me parece que es un aspecto clave y que cuando estás metido en la vorágine diaria del día a día, de las cargas de trabajo, de ir rápido a un sitio o a otro, se nos olvida la intimidad y dejamos las puertas abiertas y nos ponemos a hablar de lo que salió en Salvamel el otro día y la señora está en el baño y no sé, me parece que es una cosa que la vemos muy habitualmente y que no nos chocan y nos llaman la atención, pero que si lo analizáramos desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista humano, es terrible poneros en el baño de la señora sentados en el váter y con la puerta abierta, pasando los familiares, pasando todo el mundo, no sé, son pequeños detalles que además no es una cuestión presupuestaria, no se puede hacer todo, pero eso sí se puede hacer, son pequeños detalles y que define mucho ese profesional por el que yo estoy abogando que es el profesional, ese virtuoso, no es el que estoy diciendo. Bueno, la dignidad de la persona, toda persona tiene una dignidad ontológica, una dignidad por el hecho de ser persona y eso lo tenemos que reconocer, pacientes con deterioro cognitivo que tienen sus funciones mentales alteradas, siguen siendo personas, ¿no? Son personas, ¿o no? Siguen personas inconscientes en fase terminal de una enfermedad, siguen siendo personas, pues esa dignidad ontológica deberíamos tatuárnosla en la esencia de este profesional por el que yo estoy abogando. Segunda regla de Platino, la relación de ayuda, la relación terapéutica tiene que ser una alianza y una alianza es un pacto con el residente, un pacto con la familia, como gente también importante del cuidado de estos usuarios, ¿no? Alianza entre el beneficio que yo creo o quiero dar al residente y la voluntad de la persona, la voluntad de la persona es un aspecto clave, ¿no? Recoger a tres autores es lícito lo que no daña a la persona y lo que respeta su libertad también. Buscar el bien integral de la persona con fidelidad, es un concepto, un valor muy importante, fidelidad a nuestro cliente, a nuestro residente. Humildad intelectual no lo sabemos todo, si no sabemos preguntemos, esto te gusta, esto no te gusta. Humildad intelectual en ese encuentro no entre un profesional que está en un estatus superior y un usuario que está en un estatus inferior, sino entre dos seres humanos que están a la misma altura. Humildad intelectual, justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Yo creo que a cada uno tiene que tener lo que le corresponde, yo no creo en la igualdad, perdón, con perdón, que está mal dicho, pero a cada uno hay que darle lo que le corresponde, no hay que repartir la tarta de la misma manera, uno necesitará comer más y otro necesitará comer menos. A cada uno hay que darle lo que le corresponde y sobre todo esta prudencia aristotélica, ¿no? De ver todo con una cierta distancia y con un cierto espacio de reflexión del que hablaba al principio que te da o te puede proporcionar también la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad yo creo que te da prudencia, porque a lo mejor si nos sentamos en una mesa, distintos profesionales, unos tenemos una visión más médica, otros una visión social, otra visión psicológica, otros una visión más ética, permite esa transversalidad de esa virtuosidad del profesional ético, de la intervención ética, ¿no? Y eso está muy relacionado con la prudencia, ¿no? Te permite ser prudente, ¿no? Y luego hay que buscar el espacio en el que el usuario pueda manifestar, pueda expresar su particularidad, que va a ser única y va a ser irrepetible, ¿vale? Apuesto por la ética del cuidado, por supuesto. Y no solamente de la moralidad vive el hombre, también necesitamos normas, necesitamos reglas, necesitamos derechos. Nosotros apostamos hace años por un libro, esto lo hago porque como está aquí el presidente, si no lo pongo me va a regañar, entonces voy a poner el libro de estándares y cuidados en residencias a mayores, que publicamos en el 2009, que lo tenéis en internet si queréis acceder a él, y en el que se recoge los estándares mínimos de atención, aunque el del 2009 yo creo que es bastante actual, hay ratios de personal, hay historias y tal. Pero bueno, yo me quedo con esto que es muy importante, yo creo. Los derechos del residente, ¿no? Yo creo que toda organización tiene que estar recogidos los derechos y deberes de los residentes. Privacidad, intimidad, respeto y dignidad, respeto a la autonomía personal, trato como adulto de pleno derecho, es un adulto de pleno derecho, ¿vale? Y trato como persona, como decíamos antes, por esa dignidad ontológica que le da el hecho de ser persona. Protección al vulnerable también, dar libertad y escuchar, esto está repetido, y bienestar y proporcionar bienestar y evitar el sufrimiento y sobre todo no ser discriminado, ¿vale? Entonces, una cosa que también, hablando de protocolos, deberíamos incluir, yo me acuerdo hace años que tuve un residente que tuvo una hemorragia cerebral y por el hecho de tener una demencia, una demencia en un estadio inicial, además que el señor tenía buena calidad de vida, no activaron el helicóptero para poderle trasladar, pero porque estaba incluido en el protocolo, o sea, una enfermedad excluyente, enfermedad Alzheimer, demencia, ¿vale? Lo cual, estos protocolos sí que tienen que estar también impregnados de esta parte de no discriminación. ¿Cómo deben ser las residencias? Pues, por todo lo que he dicho, deben ser lugares, acogedores, donde se contemplen estos aspectos humanos, ¿no? Tendremos que conseguir, para mí, una residencia es algo muy diferente a un hospital, ¿no? Y esa parte que decía don Avedia, ¿no?, de amenidades, el tener, poder tener las cosas del residente, poder tener fotos, poder tener un entorno cálido donde sentirse como en un hogar. Bueno, esta casa es maravillosa, seguramente no vamos a conseguir ninguna residencia que sea como esta, pero bueno, sería maravilloso poderlo tener. Pero el hecho es que ellos te dicen, en los diferentes estudios, que lo que les gustaría es que, ya que no pueden estar en su casa, por lo menos que esto fuera un hogar, no fuera un hospital, ¿no? Fijaos que Antonia dice que… sigue con la relación, ¿eh? Dice, Antonia, ¿qué le parece la habitación? El centro intenta tener una decoración acogedora para que las personas que viven aquí se sientan más cómodas, pero como esta es su habitación, puede traer algunas cosas personales, como cuadros, fotos, adornos. Por cierto, tal y como le ha comentado la directora, compartirá la habitación con Luisa, que en un momento estará con nosotros. Ya le hemos avisado. Claro, respondió a Antonia. Puedes dejar tus cosas donde te parezca mejor y, si necesitas ayuda, solo tienes que decírmelo. Muchas gracias. Como veis, esto ya es un trato diferente al que he puesto en la primera parte, ¿no? Esto sería una alternativa con ese profesional virtuoso, ¿no? Es importante equilibrar las tensiones entre las necesidades individuales, sobre todo en las organizaciones, y las organizativas. Las organizativas, trabajo por tareas, trabajo con mucha carga de trabajo, falta de personal en algunas ocasiones, por circunstancias diferentes. Por ejemplo, el asentismo es muy alto en esta profesión porque es una… generalmente en este sector, pues es un trabajo bastante duro, ¿no? Es un trabajo duro que tiene un alto nivel de asentismo y muchas veces nos encontramos con circunstancias determinadas. Pero yo creo que habría que trabajar más esto de que la organización toca ahora comer y hay que comer, toca ahora cambiar el pañal y hay que cambiar el pañal y trabajar más por esto que se llama ahora y que está tan de moda de atención centrada en las personas y las necesidades, las necesidades individuales de cada residente. Y eso pasa por equilibrar estas tensiones entre la necesidad individual del usuario y las organizativas. Bueno, voy a acabar con una pequeña… Si puedo ponerla, porque se me ha pasado. A ver, anterior. Una… Un pequeño… Se me pasa, no sé por qué, pero bueno. A ver, lo leeré de aquí. De Neruda, ¿no? Aprenden a hacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Bueno, pues empecemos a crear nuestro destino en este contexto del profesional virtuoso. Muchas gracias. Pues la experiencia en estas jornadas para mí ha sido maravillosa. El poder compartir con distintos profesionales en este ámbito de interdisciplinaridad, que es fundamental para el tema que estamos tratando, la bioética, pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Aquí hay profesionales de distintos ámbitos, de lo público, de lo privado y de distintas profesiones que pueden dar esa cobertura completa que necesita la atención de nuestros mayores. Y en ese sentido me ha parecido muy enriquecedora y muy positiva esta relación que hemos tenido con, bueno, a través de Amavir, agradecer a Amavir su amable invitación como miembro de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica, como una parte del sector de la Asociación Madrileña 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 Y nada, terminar agradeciendo de nuevo a Mavir la amabilidad de invitarme y también animarlos a que sigan con estas iniciativas hasta seguir haciendo jornadas de este estilo. Muchas gracias.